My Little Pony Equestria Girls ¡Ya! ¡Muerre de hambre! ¡Ahora muérdelo! ¡No! ¡No lo muerdas! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Me voy! ¡Deportes! ¡Salta! ¡Salta! ¡Como un bello saltamontes! ¡Como una ágil gacela! ¡Luchas por poner el orbe del deseo en la red de tu futuro! ¡Listo! ¡Me voy! ¡Sí! ¡Lé! ¡Te sientes bastante intrigada con la historia! ¡No, no! ¡Ese libro no es preciso! ¡Y no se apega al sistema decimal, Yui! ¡Listo! ¡Me voy! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Juega! ¡Juega! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Listo! ¡Me voy! Fotofinish, estuve recibiendo bastantes quejas de alumnos y docentes sobre ti. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? No dicen nada. Fotofinish deja que su obra hable por sí misma. Todas son muy impresionantes. Ya puedes continuar. Pero ahora, trata de interrumpir menos. ¡Cieta! ¡Esa pose! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con autoridad! ¡Firme eso! ¡Pero vea! ¡Espera! ¡Que haces! ¡Ah! ¡Gracias!